Bueno chicos, hola nuevamente, otro programa de Estranges de Conectados. Como veis, bueno, hoy lo estamos haciendo en directo, aprovechando un evento que hay aquí en Sevilla, ¿vale? En el gimnasio MMC. Y nada, pues un programa veraniego, de estos que dijimos que íbamos a hacer improvisado. Esperemos que os guste, y bueno, pues hablaremos de cosas varias. No está Sergio Dufo, lo siento por sus forofos y adictos, pero no ha podido estar hoy presente con nosotros. Así que nada, ahora mismo empezamos con el programa. Bien chicos, pues bueno, otro día más aquí en el programa de Conectados, especial verano. Bueno, estamos los de siempre, yo, Roberto Castellano, Raúl Carlasco, Paco Bautista, ¿vale? Entonces, bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo os lleváis el verano? Bueno, el verano con vacaciones muy cortas, bueno, las vacaciones siempre se hacen cortas, ¿no? Siempre, sí. Vacaciones muy cortitas y trabajando mucho, pero bueno, bien, dentro de lo que es los veranos, bastante moviditos en ese sentido, pero bueno, ahí es el pie del cañón. Sí, sí. Pero al final los veranos, los veranos tratan de lo que tratan, ¿no? Filet de empanado, tortilla de patata, playa, helado, todas esas cosas que llevas aquí. Además, nos ha pasado otro curioso con este verano, y es que yo por lo menos, yo guardo todas las cifras de mis clientes durante todos los meses y todos los años con paro. Nos ha pasado que este verano, tanto en los gimnasios como en los que preparamos gente, en vez de decaer, ha habido mucho más trabajo que el verano anterior o que otros anteriores. Bueno, yo te voy a contar una anécdota, todo el mundo sabe que, bueno, mucha gente cree que soy malaqueño todavía, porque claro, todo el verano tengo mi segunda vivienda en Málaga, en Estepona, y paso allí todo el verano y trabajo online. Bueno, pues allí no tengo oficina, la oficina la tengo aquí en Sevilla, ¿no? Pues yo me he tenido que venir el 1 de agosto para mi casa, porque necesitaba una oficina para trabajar 16 horas al día, porque allí no podía con las niñas y demás. Entonces, esperaba ese bajón, pero no ha habido bajón. Ese bajón le esperaba yo también para descansar, y me he dado cuenta que ni me he podido ir, yo tengo un chalet en torrevieja, pues ni me he podido ir a torrevieja, ni me he podido ir de vacaciones, no he podido hacer nada de lo que tenía pensado, esperando ese bajón, que hostia, yo en mi caso venía siendo entre un 15 y un 20% de los clientes de durante el año habituales, o sea que era bastante. Pues yo no tengo chalet, pero sí, aparte del tema de las asesorías, sí que es verdad, que no ha habido parón, yo no he notado nada de parón, ha seguido funcionando todo igual, o incluso más, y sí, yo por ejemplo, que regento el gimnasio, ¿vale? Sí que en el gimnasio realmente ha sido un verano, bueno, yo no recuerdo un verano como este, de afluencia de gente, el mes de agosto, ¿vale? Que no es verdad que mucha gente está de vacaciones y hay menos afluencia, ha sido al contrario, yo he tenido el agosto como yo, mi vida que llevo años en el gimnasio, como nunca recuerdo, de afluencia de gente, la gente muy motivada, muy entrenando, mi gimnasio es súper cálido, que es un gimnasio muy cálido, mucha humedad, mucho, y escúchame, que yo decía, ¿cómo? ¿cómo? La gente está loca de venir en pleno agosto ahí a entrenar, y realmente ha sido un verano que se ha salido de lo habitual. Sí, sí, incluso, yo, un análisis que hago, llevamos dos años, ya sabéis, el año pasado con Tabet, este año con Jean Pradel, ahora vuelve otra vez Tabet, ahí a resurgir en las redes, yo incluso creo que es por la difusión que está teniendo en las redes hoy en día nuestro deporte, que no tiene nada que ver con antes, ahora es gente más joven la que va a los gimnasios, gente que quiere empezar, gente, eso es gente más joven. Vosotros creéis que tiene, porque ojo, salimos de una cuarentena que todo el mundo tenía ganas de ir al gimnasio, pero se fue al gimnasio de las playas, no se fue a los gimnasios habituales porque los gimnasios de la zona centro estaban vacíos. Sin embargo, este año, que también la gente ha tenido mucha afluencia de ir a las playas y demás, ¿por qué creéis que se ha apuntado o que se han visto tantas caras nuevas? Porque algo tiene que haber pasado, algo tiene que haber pasado. Yo creo que tiene mucha influencia, todo el tema de las redes, el tema de Joan, este verano ha sido un boom muy grande, porque fíjate, lo estábamos comentando antes, en el sentido de que yo hace un tiempo atrás, con la gente de confianza, de mi grupo del gimnasio, comentábamos que la media del gimnasio, la media de edad del gimnasio, estaba subiendo y decíamos, como esto sigue así, vamos a hacer todos los puretas, abuelos, y ahora sí que es verdad que lleva un tiempo atrás, unos meses atrás, que hay mucha más juventud, hay muchos chavales jóvenes, pero jóvenes de 15, 16 años, hasta 20 años, que no era lo habitual, que siempre decíamos, hostia, es que la juventud hoy en día ya no tiene esa motivación, pues ha vuelto, yo creo que es un poquito a base de todo esto, de Tabet, de Pradels, todo el tema de las redes, y yo creo que es muy beneficioso para todo el mundillo, del culturismo, del fitness, es motivación y es, yo creo que están cautivando las nuevas generaciones de gente más joven para tenerla ahí ya como, y aparte, escúchame, con una mentalidad que yo hacía tiempo que no veía, una mentalidad, una mentalidad de no voy al gimnasio porque, no, no, voy al gimnasio y me quiero poner fuerte y entreno, y chavales que quieren entrenar duro, ¿vale? Y realmente a mí me ha sorprendido. Yo, además de, a mí lo que más sorprendió es la azafata que nos han puesto, una azafata de puta madre, que nos ha traído a la bebida, algún día contaremos quién es esta azafata, pero me ha sorprendido, me ha sorprendido. Yo, además de coincidir que mediáticamente los influencers, bueno, está prácticamente yo creo que a nivel, sobre todo en España, Joan y Tabet son los que se llevan el colozón, pero también si analizamos un poquito, sobre todo nosotros, que también preparamos a mucha gente de Hispanoamérica, allí había un crecimiento porque la NPC está entrando muy fuerte, en Colombia, en México, en Chile, y al final te has encontrado, al final, con más competiciones. Hay más competiciones durante todo el verano, aquí en España también, antes prácticamente junio se acababan las competiciones, ahora hay competiciones en junio, julio, agosto, septiembre, entonces al final todo se une y yo creo que al final es un colectivo más grande y si, aparte, se mantienen motivados, pues nada, nos quedamos sin vacaciones. Además, curioso que en Latinoamérica, es curioso, es una putada, porque yo preparo también gente de allí y ellos compiten, en nuestro verano tienen una gran afluencia allí en las competiciones, los cuerpos tan bonitos que tienen allí son gente chiquitita, pero de cuerpos muy bonitos. Yo me he quedado sorprendido este año con lo que he visto y eso es porque está resurgiendo, o sea, porque hay más practicantes que antes, que todos sabemos que el culturismo es un deporte caro en el día a día y bueno, pues si comprar carne te resulta ya caro, pues practicar este deporte es imposible. Y con la subida de calidad de vida que están teniendo allí, hay cada vez mucho más participantes y además de buen nivel, así que yo creo que en 10 años veremos gente sudamericana, muy buena por las estructuras que tienen. Y a lo que decíais, yo no creo ya que sea solo Joan y Talvez, que son quizás los más mediáticos, pero yo creo que es que gracias a ellos y a otra mucha gente, también gente hay que reconocer aquí, aunque yo no estoy muy a favor muchas veces de la gente que alardea en nuestro mundo de tanto los estudios, tanto lo esto y tal, pero sí que es verdad que le han dado quizás un ambiente como algo más científico a esto, no tan burro, tan salvaje, tan como era antes, que era para los que éramos mala gente, para los que éramos los malotes del pueblo. Y yo creo que eso también, digamos, ha dignificado un poco el deporte, en plan de, oye, que no es un deporte para tontos o de tontos, es un deporte ya generalizado, porque ojo, antes tú ibas a trabajar y te pedían un currículum con una foto y tus títulos, ahora vas a trabajar y miran tu Instagram y según la apariencia que tengas te contratan o no. Entonces, este deporte está ayudando mucho a la sociedad o no, lo de ayudar o no sería, se podría discutir, pero está muy instaurado ya en la sociedad, no quizás tanto el culturismo, pero sí el fitness en general. Sí, por supuesto, no, es lo que decimos, y es un poco la imagen, claro, todo ha cambiado mucho, y sí que es verdad que en mi época, cuando yo empezaba, que soy el más mayor de todos, es como que incluso yo lo he vivido en mi carnet, es que, uy, culturismo, es como que, incluso estaba mal visto, es como que era un deporte, un tabú, ya no minoritario, sino que como un poco raro, ¿no? Y que... Un gran reclase social es conflictiva, siempre, poseadores, porteros... Sí, entonces, ¿qué pasa? Ahora es totalmente diferente por todo, ¿no? Por los... O sea, las redes sociales, todo, está más visible, más, y es lo que tú dices, se ha cambiado totalmente la imagen, ¿no? Es, ya no es un deporte de gente burra que es levantar hierro, sea como sea, y tal, tiene una visión, pues, más técnica, más... Y eso, pues, abre mucho más mercado, por supuesto, y hace que quizá los chavales jóvenes no estén asustados. Y encima, si tenemos referentes, como Joan, aquí en España, pero es lo que tú dices, es que no solamente en España, porque yo también trabajamos con Latinoamérica y, joder, hay mucho más movimiento, ves que la gente... Entonces, yo creo que es a nivel mundial, ¿no? Que ha cambiado mucho la visión de lo que es... Ya no lo vamos a llamar culturismo, el fitness, o como lo quieras llamar, ¿no? Y yo creo que ha cambiado mucho el concepto, para mejor, para mejor. Yo lo único, y enlazo un poco, no sé si tiene que ver, pero me ha venido a la cabeza, es la mala gestión que creo, no sé lo que va a pasar en un futuro, no lo veo que vaya bien, pero bueno, nunca, ni la política, ni la música, todo nunca va bien, va peor. Pero no veo una buena gestión entre el culturismo amateur y el culturismo profesional. Porque, al final, a ver, no sé lo que va a pasar con el culturismo amateur, pero a este paso, al final, el culturismo amateur va a ser el culturismo pro. Bueno, prácticamente. Y tal y como está, como yo creo, y tal y como está diseñado ahora mismo, ¿qué va a quedar del culturismo amateur? ¿Vale? Antiguamente, el culturismo pro era, digamos, un sueño, algo como inalcanzable, era algo que no llegaba a nadie y era, básicamente, todo, todo el culturismo era amateur, ¿vale? Ahora es totalmente al contrario, se dan muchas facilidades, no sé si es mejor o peor, no lo sé, no lo sé, porque ya veremos a ver, pero muchas facilidades, hay muchos chavales que sí que pueden conseguir el carnet pro, pero dices, ¿vale? Si en, no sé, no he hecho la cuenta, pero, ¿cuántos carnet pro en España, ya digo, solamente se dan al año? No sé, y contable, yo no me he parado a ver eso, pero, ¿qué va a quedar de amateur? No, nada, nada. Yo pienso que, y si encima, convirtete amateur, y quieres conseguir tu carnet pro y los que llevan tiempo son más veteranos para conseguir ese carnet pro, salen con la gente más principiante, es como que, hay una mezcla ahí que no hay un término medio, o eres bueno para conseguir el carnet pro, que luego ya veremos lo que haces en la liga pro, eso ya veremos, pero, chavales que empiezan y eso, antiguamente salíamos eso, tú has salido al promesas, yo te vi en tus promesas, de eso, gente que lleva poquito tiempo, chavales jóvenes, o a lo mejor no tan jóvenes, es igual, pero que empiezan el escalafón subiendo, pero es que hoy en día, donde está el escalafón de abajo, yo veo campeonatos de la NPC, y yo tengo chavales, que ahora quiero sacar a competir, y digo, es que te tienes que esperar un poco, porque aunque sea un regional, a que regional vamos, porque es que, necesitamos esperarnos, porque no estamos al nivel, es más, yo como promotor, fíjate, pienso, ojalá me equivoque, y lo mismo me equivoco, es una hipótesis mía, yo pienso que a este ritmo, y no en España, a nivel mundial, los regional, cada vez, yo creo que no hay un ritmo de crecimiento, de atletas nuevos, o sea, al final los regional, van a ir decayendo, en lo que es en cantidad, porque el ritmo de pasar a pro, en el número de carnet, es impresionante, y yo veo bien, que la liga pro, crezca, yo creo que a una velocidad, más corta, pero pienso que al final, el problema está en lo más alto, de la política, y como siempre, o por desgracia, se ejerce una norma, una norma, para enriquecerse ellos, y el que venga de atrás, que arregle, con el problema, sí, a ver, siempre ha habido, ahora menos, claro, antes había muchos profesionales, sin carnet, porque todos podemos decir, nombres de gente, que era increíble, y no han llegado a tener, aquí en Sevilla, por ejemplo, David Pérez, pues era el que podía haber tenido, un carnet perfectamente, hoy en día, y no lo hubiera costado mucho, y ahora, hay muchos profesionales, con carnet, o sea, hay muchos amateur, con carnet, con carnet pro, que la categoría de super pesados, hay dos, que los meten abajo, con la categoría de pesados, para hacer categoría, y son cinco en total, entonces, eso tiene los pies cortos, tiene que llegar un momento, que ya los promotores, digan, no lo hago, porque no me compensa hacerlo, no tengo atletas, que no hay precaución, entonces, se tendrá que ajustar, supongo, entonces, yo creo que estamos, en ese punto de inflexión, en el que era tan difícil, conseguir el carnet pro, que ahora se está andando, a casco porro, y, y se está creando, una cantera de profesionales, super grande, no válidos, por lo menos, en el momento de ahora, digo no válidos, en el momento de ahora, porque hay gente joven, que será valida seguro, al tiempo, más adelante, pero también te digo, que es mejor dar el carnet pro, a un chaval de 25 años, que tiene ilusión, para seguir, a mí si me hubiera andado, con 25 años, yo no sería hoy el que soy, o sea, quiero decir, hubiera luchado mucho más, por llegar a mucho más, pero cuando yo competí, es que solamente, era viabilidad, ganar el absoluto del europeo, y el absoluto del mundial, eran las dos únicas formas, que había, y luego invitacional, si eras de estos, que se tiraba ganando, todos cuatro años, entonces, llega un momento, que cuando ves que ese es el tope, desistes, yo desistí en su día, porque dije es imposible, hacerse todo, o sea, tú fuiste, se veía algo inalcanzable, es que lo que tú hiciste, fuiste tú, sí, de todas maneras, cuando yo fui Roberto, realmente, realmente, tampoco lo esperaba, o sea, a ver, entiéndeme, claro, pero vas a saber, bueno, gané el europeo, y luego fue al mundial, pero era como que, era algo tan inasumible, tan inalcanzable, que digo, voy al mundial, y vamos a probar, vamos a probar, como se nos ve, como, porque claro, era algo, y bueno, mira, tocó la campana, y salió y tal, pero que, que era algo, que no había de profesional en España, bueno, es que ganando un mundial en España, que yo sepa, yo soy tú, y zafra, sí, entonces, claro, era, entonces, había muy pocas opciones, ¿vale? Y sí que es verdad, que es lo que tú dices, haber dado un poquito más de margen, para mucha gente buena, que a lo mejor, pues como tú estás diciendo, Roberto, que te quedas ahí, aparte, desistes, porque es algo, que dices, no, no, es que es imposible, ¿vale? y sí que si a esa gente, se hubiera dado un poquito más de margen, pero claro, lo que está viendo ahora, yo lo veo desorbitado, demasiado carnet, bro, o sea, dices, de pasar a que no haya ningún profesional español, a que dices, bueno, cuántos han dado, eh, pros este año, vale, que hay más categorías, lo que tú quieras, pero, cuántos carnes han dado, claro, claro, vale, y cuántos amater hay, o sea, yo lo veía, yo lo veía, quizás soy nostálgico, pero yo lo veía perfecto, cuando lo ganaste tú, que era el campeón de España absoluto, se hacía, el mejor de cada país, cada año, se hacía, perfecto, sería, sería perfecto, lo veía súper bien, estaría compensado, yo creo que ahí, sí que había una compensación, y sí que es verdad, que yo creo, porque, porque estoy totalmente convencido, de que tantos carnes pros, la inmensa mayoría, de esos carnes pros, de amater, con carnes, no van a llegar, a nada, y cuando llegan a la liga profesional, porque la liga profesional, sigue siendo una liga muy dura, y cuando compites una vez, no te hacen ni caso, ni te dejan en un rincón, no comparas, otra vez, otra vez, llega un momento, que ya dicen, no compito más, porque para que me dejen ahí, una preparación, con lo que conlleva, un año entero, preparándome para competir, con toda la ilusión, con todo, todo lo que, lo que inviertes, ya no solamente en dinero, que déjate, en sacrificio, en esfuerzo, en dedicación, para que luego sales ahí, y te dejan en un rinconcillo, y no te ven, entonces, se desaniman, y lo dejan, vale, y muchos, lo dejan del todo, ya no es que digan, no, vuelvo a amater, antiguamente, que lo puedes encima, no puedes, o sea, puedes, pero no puedes volver luego, a subir a profesional, sí, exacto, luego, ahora, porque antes decías, vuelvo a amater, y puedo salir en mundiales, en europeos, internacionales, internacionales, pero ahora, vuelvo a amater, que hago, me voy a un regional, ya, es que de hecho, en teoría, ni podrías, porque no puedes optar, a un campeonato, con carne pro, porque ya no puedes ser pro, ya lo fuiste, hay un vacío ahí, que no sé, y lo que hablábamos antes, de las nuevas generaciones, que yo veo, que están surgiendo, de chavales muy jovencitos, que tal, yo creo que había, que buscar un hueco, para esos chavalitos, que están empezando ahora, que entre ellos, pudieran medirse, y tal, y no acceder a un nivel tan alto, que tenga que pasar tanto tiempo, para conseguir ese nivel de competición, yo creo que, la base, de los principiantes, que empiezan, tendría que estar, un poquito, y crear algo, para que ellos, puedan luchar ahí, para ir, poco a poco, subiendo la escalera, como tiene que ser, yo creo que, tú sabes, que es en lo que creo, que puede desencadena, y nunca hablamos de esto, pero, en mayores, en mayor participación, o mayor número de locuras, por deportistas, locuras a nivel de salud, me refiero, ¿por qué? porque el chavalillo, que tiene buena genética, por ejemplo, antes, tú tienes buena genética, eres un amateur bueno, y te quedabas ahí, sabías que no podías tampoco, hacer mucho más, pero es que ahora, tienes buena genética, vas a ser un amateur bueno, que se va a convertir en profesional, y vas a querer ser, del nivel de los profesionales, buenos, pero todos sabemos, que hay un escalón más, y ese escalón, no se puede conseguir, a menos que hayan nacido para ello, pero todo el mundo, que esperanza tiene, unos años de su vida, conseguirlo a base de, y yo creo que ahora, va a haber mucho profesional, de estos de nivel más bajo, que va a intentar, llegar al nivel alto, sea como sea, y podemos empezar a ver, a lo mejor problema, que bueno, que se están viendo ya, lo hemos estado viendo, y yo opino, que lo vamos a seguir viendo, yo opino que va a ser gradual, exponencial, cada vez, gente con más sustos, que luego es un problema, porque esta gente, luego habla peste del culturismo, y el culturismo no tiene la cuenta, no, claro, esto es muy individual, y de la mentalidad, de cada persona, y cada persona, elige el camino, por donde quiere tirar, eso está claro, y locos, siempre habido, hay en todos los terrenos, en todos los campos, en todas las profesiones, y kamikaze es igual, entonces, yo creo que nosotros, los que somos más veteranos, y nosotros que nos dedicamos, a preparar gente, creo que somos los que tenemos, esa labor, de quiero creer, que podemos inculcar, un poco, esa filosofía, de que, no hay ese sustituto, no hay ese milagrito, no hay esa química, que perfecta, que te dé, el escalón ese, que te falta, vale, inculcar que es bueno, que, y que, y que las barbaridades, tienen las patas cortas, tú no puedes, y aparte, si, si tú haces barbaridades, para destacar un poquito, en la liga, o incluso en la mater, me da igual, tú haces barbaridades, desde, la base de abajo, digamos, no vas a llegar, nunca arriba, o sea, las barbaridades, las puedes aguantar, equis tiempo, hasta que el cuerpo, te dice, se acabó, y otra cosa, hay que te diga, se acabó, con problemas, y tal, igual, pero eso, pero se acabó, cuando si te pega, un crujido fuerte, escúchame, yo creo que, nosotros tenemos, cierta labor, que hacer ahí, o yo llevo ya, mucho tiempo, inculcando, pues eso, el sentido común, la filosofía, del trabajo, del poco a poco, de que no hay milagros, y de que, de que, simplemente, hacerle ver a la persona, que genéticamente, eres lo que eres, y escúchame, y si, puedes mejorar, y puedes, pero que las locuras, tiene las patas cortas, y eso siempre acaba mal, y visualizar una carrera deportiva, como toda carrera, empieza, y acaba, es que hay gente, que o no sabe acabar, o cree que nunca acaba, vale, las carreras deportivas, tienen un final, y tienen un proceso, de aprendizaje en el medio, que normalmente, ahora la gente se salta, o sea, está en los inicios, buena genética, se hace pro, y ya queremos estar aquí, pero te has saltado, te has saltado, o sea, ahora mismo, una persona, que lleva 50 competiciones, detrás, no tiene nada que ver, si viaja a Estados Unidos, a competir, que va improvisando, sobre la marcha, todo perfecto, que uno que lleva, cuatro, cinco, seis, ocho competiciones, que en el momento, que ya, hostia, que no hay pollo, que no hay pollo, y eso es un problema, claro, porque hostia, igual tú irías tú, el primer viaje, que el último, de nuevo, Raúl, tú y yo, lo hemos vivido, y escúchame, para mí eso, Robert, ha supuesto, y suponía, un estrés, gigante, gigante, a la hora de competir, en Estados Unidos, que es lo que decimos, el poder competir, en tu casa, digamos, la facilidad esa, nosotros viajamos, llegas a Estados Unidos, yo me llevaba, la comida justa, para el avión, una vez que llegas, al aeropuerto de allí, ya no te dejan, de entrar nada de comida, vale, luego búscate, búscate un súper, búscate, vale, y ya no cogías, a veces, si no es por la organización, ya no cogías hotel, cogías apartamento, para tú poder, cocinarte las cosas, hay veces, que la organización, te ponía un hotel, y un hotel, y eso era lo que había, búscate la vida, como cocino, aparte, éramos, o seguimos siendo, muy cuadriculados, si yo llevo, de preparación, X meses, y comiendo mis alimentos, mi arroz, mi pechuga de pollo, mi tal, mi cual, y todo pesado, todo milimétricamente, y no me salgo de mis alimentos, porque sé que son los que me sientan bien, las digestiones son buenas, llevo allí, no hay arroz, no me puedo cocinar arroz, que carbohidratos meto, que me sentará bien, no me sentará bien, como son las digestiones, como tal, como se me verá, escúchame, eso a mí me creaba, un 3, para mí era una prueba, abismal, para mí era un videojuego, y eran pruebas, ¿no? Nivel 1, nivel 2, es decir, Sevilla, Madrid o Sevilla, Barcelona, ¿vale? A dieta, con las comidas, y más que te coja el verano con la calor, ahora, Madrid, vuelo internacional, y que no te coja con escala, como te cojas con escala, una mierda, porque siempre te coja escala, siempre te coja escala, tú recuerdas en Orlando, que nos pararon, y nos registraron todo, con Juan Marcos, escúchame, yo creo, yo creo que la culpa la tenía Juan Marcos, porque yo, que he viajado siempre con Juan, me he admirado hasta la última, sí, sí, una pasada, pero un registro, y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? y que nos pararon a todo, y nos registraron de arriba, de arriba, abajo, y claro, es lo que decimos, claro, llegas, llegas allí, con un cambio horario de 6, 7 horas, como un zombie, busca, busca comida, ve al hotel, o sea, hasta que no estás en la cama, tirado y dices, uff, he superado 3 o 4 pruebas, todavía me queda la de, la de recuperar el horario normal, y a ver, y a ver mañana, y a ver mañana, te tumbas en la cama, y cuando te das cuenta, son las 4 de la mañana, y estás con los ojos, con un plato, y que hago ahora, desde las 4 de la mañana, levantado, eso, al final por dinámica, lo llevas bien, pero mira, yo, después de mi carrera deportiva, seguir viajando por seminarios internacionales, y decía, joder, qué bonito viajar, qué bien se va, comida, la que me ponga en el avión, comida, digo, cuando me bajé en el aeropuerto, lo primero que me pille, por ahí, que no tiene nada, nada que ver, nada que ver, aparte, ahora, bueno, es que, como somos mayores, ya recordando eso, me dice, hostia Paco, cuánto has viajado, y digo, sí tío, he viajado un montón, latinoamérica, eso, norteamérica, Europa, bueno, Dubai, Cuba, y dice, sí, he viajado un montón, ¿qué has visto? Aeropuertos, poca cosa, el hotel, la competición, una vueltecita, cuando tienes, y poco más, si es que dices, no, si viajas a los sitios, y tal, pero que realmente, claro, no tiene, y aparte, yo, cuando he viajado, y tal, y luego, ya que si el corte de agua, escúchame, yo no estoy, hostia, yo no estaba, no tenía energía, voy hecho polvo, voy cansado, ni energía, ni ganas, ni ganas de absolutamente nada, entonces, mi conocimiento, porque para moverte por un país, necesitas conocer un mínimo, y yo la verdad, es que las pocas veces que he salido, en países de fuera, acabas perdido, con un taxi que te está cobrando el triple, no ves lo que querías ir a ver, te tienes que dar la vuelta al final, entonces, es complicado, porque además, yo no sé vosotros, por eso cuando he ido a los campeonatos, sueles ir dos, tres días antes, pero luego después, te quedas un día o dos, no te quedas tampoco mucho más, y lo único que ves son restaurantes, porque el día después, se lo quieres comer, 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 entonces al final, te quedas muy desubicado en esos viajes, pero bueno, hay que vivirlo, hay que vivirlo, hay que verlo, y hablando ya de retiradas, y tal, y ahora, uy, que no está aquí, que no está Sergio con nosotros, podemos, podemos ponerle verde, vamos a retirar a Sergio, al chavalillo, podemos acariciarle el lomo un poquito, que opináis, así entre nosotros, de la primera temporada de Sergio, y ahora que le viene la segunda, que se ha lesionado, bueno, en general, bueno, Sergio ha tenido, bueno, ya tuvo la primera lesión, que ya le estaba ahí, que tal, y yo creo que para Sergio, ha sido, moralmente un poco, un palo, se ha llevado un palo, porque la verdad que, a ver, Sergio realmente, yo, mira, cuando estuvimos acá, y tal, yo tenía a Sergio muy mejorado, muscularmente muy mejorado, pero las tendencias, las tendencias, que ahora se pide, pues, eso traía él, y él, aparte, que él habla con, con uno, y con otro, y tal, y bueno, es lo que decimos, las líneas, las líneas, vale, pero yo creo que Sergio, muscularmente, ha salido muy mejorado, a mí me ha gustado, lo que pasa es que, bueno, creo que los jueces, piden otras cosas, pero muscularmente, yo lo he visto bastante, bueno, Sergio es que es una hormiguita, que joder, va pasito a paso, ahí tal, pero cada año, cuánto, en qué categoría salía Sergio, cuando empezó a competir, va muy poquito, ha ido subiendo categorías, o sea, es un tío, que es para quitarse, o sea, por quitarse el sombrero, porque no se ha quedado estancado, como vemos mucha gente, la comodidad de quedarse, en una categoría, que la tiene más o menos, controlada, dominada, tu puesta a punto, cuando tienes un peso ahí, ya controlado, es como que es mucho más fácil, porque ya tienes, tus apuntes, de cómo hacerlo todo, no, no, ha ido evolucionando, evolucionando, y la mentalidad, que yo creo que siempre, esa ha sido mi mentalidad, o sea, cada año salir mejor, más grande, mejorado, ir un poco a más, y eso lo ha conseguido, o sea, y en ese sentido, Sergio, ha hecho un trabajazo, y lo sigue haciendo, pero yo creo que este año, este año, se ha llevado, una pequeña decepción, y ahora, con el tema de la lesión, pues pobrecillo también, pues más todavía. Yo la verdad, yo no me esperaba, que saliese a competir, ¿vale? Y a mí hay veces, que bueno, alguien ya veterano, en la competición, en el mundo del culturismo, a veces me preocupa, De que muchos dicen, bueno, voy a salir por última vez, me voy a retirar, y quizás muchos, que no es el caso de, quizás de Sergio, muchos es que, no saben ver ese final, y una vez más, y una vez más, y una vez más. Bueno, al final, si es verdad, que cuando ha salido, en las primeras competiciones, ha podido demostrar, de que bueno, no le pesa la edad, ha salido bien. Para mi gusto, a mí cuando me ha gustado, yo también soy muy, muy drástico, y soy muy, muy radical, a mí, yo cuando lo he visto al 100%, ha sido en esta última competición, pero también conozco a Sergio, Sergio es, tamaño, grande, ande o no ande, ¿vale? y a veces, quitarte un kilito, dos kilitos, para mi gusto, pues, tienen las mejores líneas, se sigue viendo grandísimo, porque este año, se ha visto muy grande, las piernas, las piernas muy grandes, y en el último campeonato, que salió, que no recuerdo, cuál fue, para mí salió, salió perfecto, y ahora claro, que se haya lesionado, pues, sí, pero va a seguir, ¿no? Sergio va a seguir, no, 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 Sergio está claro, y aparte, sí, sí que es verdad Raúl, que en el primer campeonato, que hizo y tal, le vimos un poquito, una peliculita ahí de agua, un poquito más, que no salió, bueno, era el primer campeonato, sí, pero por eso, es lo que decimos, una peliculita a las piernas, sí, un poquito de agua, un poquito, para lo que nos acostumbra Sergio y tal, un poquito más, quizás retenido, ¿no? luego, en el siguiente campeonato, ha mejorado, hizo moto, el primer campeonato de la temporada, cuando eso, pues, aparte también, cambió su sistema, ¿vale? porque estaba con, con Frank, y él me comentaba, que es un sistema diferente, al que le estaba habitual, y es como que, hay que cuadrar las cosas, luego sí que lo ha mejorado, la puesta a punto, la ha mejorado, y sí que ha salido, va a salir mejor, y yo creo que, si sigue a la temporada, y ahora compite y tal, yo creo que aún, le va a servir, para, para clavarlo mejor, todavía, porque ya te digo, cuando estamos, somos veteranos, y estamos, y yo siempre me lo, me lo he preguntado, yo siempre he trabajado, más o menos, más o menos, ¿vale? siempre vas a, metiendo cositas nuevas, o probando cositas diferentes, pero mi línea de trabajo, siempre ha sido la misma, yo, en mi carrera, a ver, la posibilidad de cambiar de entrenador, y que me hubiera, me hubiera cambiado, el concepto mío, de toda la vida, ya, no sé cómo lo hubiera llevado, eh, hubiera sido complicado, porque, y más cuando eres veterano, porque tú ya tienes tus conceptos, muy arraigados, no lo sé, hubiera sido bastante complicado, y él es lo que decimos, en el primero, quizás le faltó un poquito, luego lo ha corregido, y si sigue ahora compitiendo, lo va a corregir, y yo creo que, a la tercera va a ir la bestia, ¿no? es como que, va a conseguir ese punto. Cada vez que veo en YouTube, un vídeo cortito, que cuelga y demás, eh, lo veo y digo, ostias, que se pega, es que, es que el tío sigue, a tope los entrenamientos, unos pesos impresionantes, haciendo remo con barras, peso muerto, entonces el otro día, cuando claro, nos comunicó en privado, que se lesionó, claro, yo pienso y digo, ostias, es que el tío, es que la gente, no entiende esto, o sea, no entiende lo que hay detrás, de cada preparación individual, no hablo de prepararte, sino de cada persona, pero claro, eh, hoy llegaba tarde aquí, no sé si él quiere que lo digamos o no, pero bueno, él llegaba hoy tarde aquí, porque tenía que ir al médico, precisamente, a que le infiltraran células madres, para recuperar el tendón, y no sé qué, o sea, son problemas, que acarrea uno, y los lleva consigo en su casa, es como está contando yo antes, cuando la gente, a lo mejor, que me ve, me dice, joder, ya sé que te vas a competir, y tal, no saben lo que hay detrás, y cómo estás, y qué problemas tienes, y cuáles no, entonces claro, yo creo, que los que llevamos mucho tiempo, los problemas se van sumando, simplemente, o sea, no tienes uno, tienes varios, y cuando tienes varios, pesan menos, pero no dejan de ser menos importancia, sino simplemente, que tú les das menos importancia, y ya tener un tendón, todo es jodido, la edad, que te duela esto, que te duela lo otro, problemas digestivos, que sé yo, también los tiene, tener tal, se van juntando, y tenemos que reconocer, que nuestro 100%, ya quizás nunca llegamos, porque tenemos esos baches, que 90%, 85%, tal, y yo creo que, él, tiene ese, pequeño trauma, de que no está llegando, a lo que él, podría ser el 100%, pero que quizás ya no pueda llegar, bueno, yo pasé por eso, a uno limpia, claro, yo pasé, en mi fase final, no me cogió antes, ni después, o sea, me cogió, llegando a lo limpia, ya mi cuerpo, fui con problemas de estómago, problemas de lesión, roturas musculares, pérdida del glúteo, del gemelo, pinjamientos, y fui arrastrándome, lo que pasa, que yo quería cumplir un sueño, y me dio mucho coraje, yo decía, que no coño, que quiero otro, para demostrar lo que yo, valgo un olimpia, no pudo ser, no pudo ser, y ahora lo veo, desde otras perspectivas, desde ese mundo paralelo, como digo yo, y digo, joder, es que había, había un punto final, y ahí estaba, y bueno, y a día de hoy, me alegro, es complicado, aparte, claro, yo he hecho algún vídeo, comentando del tema, y tal, vale, lo que sería, la carrera perfecta, de un, bueno, en este caso, culturista, pero cualquier deportista, no, y la carrera para mí, es mi visión, la carrera perfecta, empiezas de jovencito, empiezas haciendo una pasión, un deporte que te encanta, te apasiona y tal, y tú vas compitiendo, vas haciendo, y tú vas a más, y siempre, o sea, cuando, yo creo que siempre se ha dicho, ¿no?, cuando, cuando tienes que decir, se acabó, ¿no?, cuando tú llegas a tu máximo, tú llegas, lo que tú dices, a tu 100%, vale, y decir, esto es mi físico máximo, y cuando tú ya intuyes, que la cosa ya, y empiezas, achaques, problemas, cuando no es una cosa, es otra, porque sí que es verdad, que yo creo que a todos nos ha pasado, que hemos tenido años, temporadas, que dices, que luego, en el momento no te das cuenta, años buenísimos, preparaciones que dices, joder, hay una preparación, que eran súper fáciles, solo pasabas hambre, se acabó, ni lesiones, ni molestias, ni el tema de intestino, ni el tema de nada, o sea, de todos dices, joder, vale, en el momento, como que no lo valoras, ¿no?, porque es, empiezas a que lo normal, vale, y cuando ya empiezas, que tienes que sortear obstáculos, ya, ya no es un problema, son varios, se va acumulando, vale, llega un momento, que ya no puedes rendir al 100%, y tú ves que tu físico, aunque lo hagas todo perfecto, vayas con la mentalidad, que eso, tu físico ya, es como empiezas ya a decaer, yo creo que es el momento de decir, y yo para mí, mi carrera perfecta, pues ya no puedo dar el 100%, vale, pues termina, vale, eso es lo ideal, eso es mi ideal, pero sí que es verdad, ese punto es muy, sí que es verdad, que esa es mi visión, luego hay gente, con visiones totalmente diferentes, porque dice, bueno, a mí es que me apasiona la competición, y yo aunque vaya cumpliendo años, esto me hace sentir vivo, oye, me parece estupendo, sabes que es lo que decimos, pero saber un poco, lo que es, hombre, también es verdad, que la edad, te va quitando genética, que no es así, te va quitando condiciones, pero te va dando sabiduría, y hay muchas veces, que puedes tener una lesión, y salir incluso mejor, porque la sabes gestionar bien, la sabes tal, y yo en el caso de Sergio, yo sé que a Sergio le gustaría hacerse profesional, para retirarse, y por eso es, o sea, independientemente, de que tú estés al 80%, pero si tu 80% te permite ser profesional, pues, hay seguir y seguir, pero sé que luego, cuando te duermes en tu casa, porque esto nos ha pasado a todos, te duermes diciendo, me cago en mi puta vida, que este 20% no le estoy pudiendo dar, no, yo veo bien que lo intente, o sea, yo fui a radical en eso, yo fui a la Olimpia arrastrándome, pero oye, oye, y tengo ahí mi recuerdo, y demás, y ya está, y bueno, yo creo que a Sergio le viene bien llevar unas rutinas en torno a este deporte, Sergio si no se echa a perder, es que, hay que, Sergio ya lo sabe, si no se echa a perder el tío, y todos en la vida, creo, fíjate lo que te digo, todos los que estamos aquí, hemos sabido ver en el culturismo una forma de enderezar nuestras vidas, o sea, yo no es que llevara una mala vida, y seguro que tú tampoco y tal, pero, es probable que lo hubiéramos llevado, porque todos empezamos de junio, no tenemos que olvidar que nosotros tres empezamos de junio, y Sergio, de junio, hubiera sido de mi época, con mis amigos, me pongo a pensar con mis amigos, si yo no hubiera hecho este deporte, pues no lo sé, ya. Sí, yo a veces lo pienso y digo, ¿qué sería de mi vida, ¿no? si en el culturismo, aparte, ya de los, el tema de competiciones, o el currículum deportivo que te haga, independientemente de eso, ¿no? la base del deporte, ¿qué sería Paco Bautista si no hubiera hecho culturismo? ¿vale? porque realmente, como persona, yo creo que a todos, nos ha influido muchísimo, el deporte, la disciplina que conlleva, todo lo que te enseña, la base del deporte, ¿vale? entonces, no sería la misma persona, por supuesto que no, ni los mismos principios, ni muchos valores, que yo creo que, que son los que nos forjan un poco, de ser las personas que somos hoy en día, de hecho, yo creo que este deporte, bueno, todos los deportes de alto rendimiento, todo, sin excepción, el que ha llegado a un nivel más o menos bueno, al menos de esfuerzo, luego lo aplica todo en la vida, normalmente los que han sido grandes deportistas, son después también, o grandes empresarios, o grandes, o sea, al final, no son gente que los vea, bueno, que están a lo mejor, algunos que le daba la coca, y le ves por ahí tirado, sabes, como algún gimnasta, algún ciclista que ha habido, pero en general, en general, luego suelen seguir llevando una vida, pues como tú, te pongo de ejemplo, tú sigues llevando tus rutinas, sigues haciendo lo que te gusta, sigues no sé qué, sigues siendo disciplinado, que eso se aprende, eso no se nace con ellos, eso se aprende. Y yo pienso que mira, y en muchos casos, y bueno, yo creo que estos deportistas, que yo creo que terminan su carrera, y se tuercen, yo creo que es un poco por, y lo hemos estado hablando antes Raúl, en el sentido de que, estás toda tu vida, desde que eres un niño, con una base, una disciplina, un objetivo en tu cabeza, que cuando ya no está ese objetivo, a mí me pasó, te tiras un tiempo, como descolocado, no sabes por dónde tirar, qué hago, que sabes, esa disciplina, que te marca durante toda tu carrera, toda tu vida, ya no la tienes, o no es necesaria, yo creo que a veces, te puedes perder ahí. Bueno, es que, te has llevado 15, 20 años, en un mundo paralelo, y llega un momento, de la noche a la mañana, que pasas a este mundo, y eso a mí me costó, y yo hice lágrimas y lloré, a mí me costó, que no sabía hacer vida, sin ese objetivo, y escúchame, y antes, tú has comentado, y tú, te viste un poco esforzado, por la situación, porque, vale, tu físico dijo, ya está, vale, yo en este caso, a ver, la última preparación, fue muy mala, y yo creo que también, mi físico ya estaba, saturado, pero yo, lo decidí yo, realmente decir, se me acabó, se me apagó la chispa, la llamita, que decimos, y decir, no, no compito, y lo decidí yo, pero incluso, decidiendo lo uno mismo, te crea ese trauma, porque estás todavía, en un limbo, hay un tiempo, que estás ahí, que no sabes, vuelvo, no vuelvo, mi vida sin esto, no es lo mismo, y tú lo percibes, no tienes ese objetivo, ese, venga, voy a entrenar, voy a hacer esto, mi dieta, mi horario, mi tal, es complicado, es complicado, esas personas, a ver, el culturismo es muy genético, sabéis que ha habido gente, con muy poca disciplina, y tal, muy buena, que ha llegado muy arriba, de hecho, la gente se sorprendería, si supiera lo que algunos culturistas, han llegado a hacer, para estar como estaban, prácticamente se los regalaban, esa gente, sí que puede, o suele acabar, mal luchado, y ya, cuando pasas de ser, de los mejores, sin esfuerzo, y eso se te quita, hostia, ahí sí que veo yo un problema, por eso la gente, cuanto mejor genética, tiene, más peligro tiene, de nuevo, de no ir enderezado en la vida, porque al fin y al cabo, yo tengo en mente ahora, un culturista español, donde conocemos que es negro, que se lo pasaba todo por el foro de los cojones, y claro, sí, y quieras que no, eso se nota mucho, coño, coño que sí se notó, que cuando se fue fuera, ganó campeonatos pro, mejoró muchísimo, o sea, es, ya cuando te implicas, progresas mucho más, entonces yo creo que lo bonito de este deporte, es eso, los que saben implicarse en él, y luego se te queda para toda la vida, y luego se te va a quedar para toda la vida, porque aunque te retires, vas a seguir preparando gente con ilusión, o vas a montar negocios, o vas a montar, al final el que es activo es activo, y necesitas actividad, pero que es difícil esa transición, porque yo era un atleta, que en competición, y fuera de la competición, destacaba por estar siempre a punto, siempre, siempre estás a punto y tal, con mis 98 o 97, en preparación, sin preparación, claro, al final, para estar así, tienes que estar con terapia constante, haciendo así todas esas comidas, comiendo X gramos de nutrientes, y eso, al final cuesta aceptarlo, de que no puedes mantenerlo, y más si ya tienes familia, tienes hijos, yo no lo crees, es decir, yo estoy ahora, si yo peso 80 o 85 kilos, es porque quiero pesar 85 kilos, o sea, si quiero pesar 95, estaría pesando 95 o 100 kilos, tú sigues comiendo la misma mierda que antes, porque justo antes de entrar, le he visto comer avena con proteína, creo que era, ¿no? Sí, 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 la avena con proteína, pero eso, esos son para los momentos especiales, ¿vale? para los momentos rápidos, algo rápido, para dar peor, no es lo normal, yo creo, yo creo que nosotros, que eso y tal, aunque sí que es verdad, que pierdes un poco, y ser tan estricto y tal, pero yo es que, por ejemplo, Robert, con los problemas intestinales, que eso, yo también, yo me salgo de mi comida, y me senta fatal, tío, me senta como el culo, yo, alguna comida fuerte, que eso, las digestiones no son las mismas, hemos estado muchos años, forzando el sistema digestivo, y tal, yo he comido con puto caballo, tío, yo me salgo de mi comida, y no me sienta bien, y es que aparte, yo, yo, hace años, ¿vale? yo he perdido, la, el disfrutar con la comida, yo no disfruto, yo no disfruto, con la comida, ¿vale? a ver, mi bocata de jamón, bueno, escúchame, eso sí que lo disfruto, pero me refiero, que antes era como, me voy a comer, una paella de tal, y como que, hostia, que, ahora, escúchame, que sí, vale, sí, no es lo mismo, que el arroz blanco, pero es que me da igual, no disfruto con la comida, y es lo que tú dices, como, lo que me apetece, y cuando quiero estar un poco más alto de peso, como un poquito más, cuando veo que tal, bajo comida, aparte, a mí me pasa, que cuando dejo de entrenar, pierdo apetito, y dejo, y como no me apetece, pues como menos, y llega un momento, que también, me da un poco igual, está un poquito más alto, que un poquito más bajo, es como que, y lo vas llevando, pero que realmente, yo creo que nosotros, aunque estemos, que pensemos que estoy, desubicados, seguimos manteniendo, una dieta base, más o menos, porque no se sienta bien, pongo mi ejemplo, que seguro que el de caules, yo no lo sé, pero el de caules, fijo, yo sigo pensando en la comida, en gramos, o sea, yo digo, hostia, que hambre tengo, hoy voy a comer 400 de patatas, y 300 de terneras, pero le pongo los gramos, porque sé que tengo hambre, cuando no tengo hambre, va hoy 150 de arroz ya cocido, con 200 de polio, pienso en gramos, entonces, ¿cómo te quitas eso, Globo? No, no, escucha, ya hace tiempo, al final se va, yo, escucha, yo cojo la pechuga, y digo, está bien, según el envase monodósico, es que no sobre, yo eso no lo pierdo, o sea, yo cuando he venido, yo me he comido 100 gramos de avena, con 250 ml, de leche de almendras, o sea, a mí eso, me gusta, y 50 de insol, también, también, son 50, a mí yo si me peso la comida, me gusta pesarme la comida, pero, yo metía 60, ojo, eso es malo, eso es malo, yo ahora me he acostumbrado, a 50, pero yo antes metía 60, porque hay un 10% que no lleva proteína, si yo echaba el cálculo de 50, de proteína pura, de pequeñas manías, pequeñas manías, bueno chicos, pues, hoy ha sido un programa, de hablar con los puretas, con los yayos, aprovechando que tenemos aquí un evento, como veis, está el gimnasio lleno, gimnasio de Sevilla, vale, calle, bronce, metalurgia, 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 metalurgia 15 de Sevilla, así que, bueno chicos, pues nada, ha sido un placer estar aquí, con vosotros, no ha podido estar Sergio, ya lo sabéis, estará ahora en el evento, llega ahora, y bueno, y nada, pues espero que os haya gustado, y ya iremos informando, de a ver, qué pasa con el programa de conectados, hoy, en la cena de hoy, se decide qué hacemos con el programa de conectados, así que cuando veáis esto, pues ya se sabrá qué se va a hacer, o qué no, así que nada chicos, un saludo, un saludo a vosotros por estar aquí, y ya nos veremos, saludos, saludos a todos. y ya nos veremos, y ya nos veremos,